Producto de la inestabilidad, de la guerra económica y del debilitamiento de los mercados, tanto financieros como propiamente de consumo mundial, estamos en el umbral, a las puertas, de una situación muy parecida a la crisis y a la recesión que se produjo en el año 2008. Sí, hay incertidumbre en la economía mundial. Entonces, ese elemento económico puede agravar la situación de Donald Trump. En la economía mundial, los comodites han estado subiendo, especialmente el petróleo, y se cree que puede subir más. No, y el oro. Y la desaceleración de la economía en la mayoría de los países. Y hay crisis en varios países. Entonces, mira la situación de Ecuador. Ecuador está viviendo un momento político que ese señor que traicionó al presidente Rafael Correa, hoy está pagando parte de las maldades que hizo. Sí, pero tú sabes por qué. Porque fue que se comprometió con lo peor de los intereses de la oligarquía ecuatoriana. Claro, ecuatoriana, claro. Y abrazó sin reserva el modelo neoliberal que Rafael había mantenido a raña. A raña, sí, así es. Incluso el propio Fondo Monetario Internacional. No, que el Fondo Monetario reconoció que fue el país que más redujo la pobreza. Así es. En más de un 26% con la política aplicada y lanzó una campaña de revisión de contratos onerosos de las minas que tiene Ecuador con empresas multinacionales. Y principalmente del petróleo. Y principalmente del petróleo. Aquí, al lado de nosotros, tenemos Haití que arde. Una situación chino que ayer la gente iba directamente al palacio, a la casa del presidente Jovenem Moix. Con intención hasta de lincharlo. Hasta de lincharlo. Que en Haití es muy común eso. Claro, muy común. En Haití es muy común eso. Porque está metido no en la sangre, como mucha gente dice, sino en la antropología y la psicología del pueblo haitiano. Correcto, sí. Por aquello de lo brutal que fue el proceso de independencia y de abolición de la esclavitud. Y de los cumplimientos que esos amos y colonialistas franceses le hicieron para esos esclavos. Sí. Y además, después de eso, no tanto con Desalines, pero principalmente a partir de Desalines, que fue el primer emperador que fue el primer emperador que conoce la historia de América. Así es. ¿Verdad? Así es. Y entonces, el advenimiento, producto de la misma fractura social entre mulatos, que es una pequeña porción de la población haitiana. Así es. Y entre los negros, que de alguna manera encontró asidero para que esa discriminación y desigualdad, que de alguna manera, cuando tú sabes que Haití se dividió, tras Boyer. Sí. En el sur de Petitio. En el sur y en el norte de Cristóbal. Sí, correcto, sí, sí. Entonces, desde esa fractura de Haití. Cristóbal es Henry Crípto, ¿verdad? Exactamente. Aquel que después se convirtió en emperador. En emperador. E incluso, todos estos señores, para que ustedes vean lo rica que es la historia como disciplina. Claro que sí. Entonces, ¿qué ocurrió en Haití? Que François Duvalier gobernó precisamente con esa pequeña élite de mulatos. Sí, porque la constitución haitiana prohibía que los blancos gobernaran. Sí, claro. Entonces, eran mulatos y negros. Exacto. Entonces, los mulatos que habían alcanzado una mayor educación. Porque déjame decirte, Chino, y es bueno aclarar esto. En Chino, en Haití hubo una capa, los libertos, que eran esclavos que se liberaban. Sí, sí, sí. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Omar y Chino, fíjense, es otro cruz que habla. Sí. ¿Cómo está? Lo que está sucediendo ahora mismo en América Latina es básicamente una venganza de la historia en cuanto a esta hipocresía que se viene manifestando ahora mismo en todos esos gobiernos que hay por ahí en contra de la revolución bolivariana. Así es. Ustedes se dan cuenta que todos esos países que son títeres del imperialismo norteamericano, por cualquier que vaya, porque Nicolás Maduro tosa o porque no sé lo que pasa en Venezuela, se reúnen y no ver la OEA para estar hipotricando, hablando disparate de Venezuela, que ahí no se vieron las derechas de sus manos, que Nicolás Maduro es una dictadura y todo. Y sin embargo, todos esos países que están ahora mismo de hipócritas en contra de Venezuela y su gobierno revolucionario y su proceso emancipador revolucionario, mira cómo es que están. Y sin embargo, mira cómo ellos enrotan a Venezuela lo que le está pasando a ellos mismos allá en sus repetimos países. Eso es que ustedes vean la hipocresía de cómo, de cuántas caras que tienen la hipocresía. Tienes razón, Eubeto, porque ahí se puede enmarcar, dentro de eso que tú dices, el caso de Honduras de Juan Hernández, Orlando Hernández, que en los Estados Unidos, ese tipo hizo un fraude en Honduras. Para quedarse. Para quedarse. Y ellos lo apoyaron. Y se quedó, efectivamente. Y se quedó. Sin embargo, ahora la Fiscalía de Nueva York tiene un testigo que dice que se benefició de narcotráfico. Sí, sí. Y que le están haciendo... ¿Y tú crees que ellos no lo sabían ellos? Claro, claro que lo sabían, Chilo. Lo que pasa es que era una ficha. Gracias, doctor Euberto. Euberto Cruz. Por su teleaudiencia y su certeridad en valorar la situación que está presente. O sea, que Euberto era uno de los teóricos que había. No, claro, claro. Fue de la web. Fue de la web y después del pacorero también. Exactamente. Sí, compartimos mucho, Euberto y yo. Mira, entonces... O sea, tiene formación política y visión. Sólida, 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 sólida. Entonces, la Asamblea Nacional de Cuba eligió ya de manera formal... Presidente de la República, a Díaz-Canel. A Díaz-Canel, ya por un lustro, por cinco años. O sea, eso es una novedad política. Claro que es una novedad porque ellos cambiaron. Porque es el primero. El primero. Tú sabes que ellos están aplicando en cierta... Reformas políticas. Reformas políticas. Para ir ajustándose. Para ir ajustándose y se asemeja un poco... Pero a lo cubano. A lo que hizo China. Claro, no, y Vietnam. Y Vietnam. Pero me refiero a lo de China, que China elige, a excepción de ahora de Xi Jinping, elegía por lustro, con posibilidad de un... Lustro más. Un lustro más. Bueno, ahí entonces entraron Xi Jinping, Jujintao... Sí, Jujintao. Que fue el inmediatamente anterior a Xi Jinping. A Xi Jinping, sí, correcto. Pero oiganme, a propósito, para terminar el comentario de la situación de Haití. Porque la situación de Haití, señores, contrario a lo que mucha gente cree, tiene un impacto, en este caso, muy negativo económicamente para la República Dominicana. Pero claro. Porque después de Estados Unidos, Haití es el segundo socio comercial y económico de la República Dominicana. Claro que sí. Entonces, si Haití está en esa situación, es claro que la República Dominicana se va a resentir económicamente... Bueno, déjame decirte, déjame decirte, a propósito de eso que tú dices. No solo por lo de Haití. Ahora mismo hay un estado de incertidumbre sobre la economía dominicana porque los números indican que el turismo en los últimos meses se ha desplomado. Claro. Incluyendo una reducción de 266.000 turistas menos en Punta Cana. Sí, pero otra cosa. A eso tú tienes que agregarle que el déficit comercial de la República Dominicana se ha incrementado. Claro que sí. Principalmente en la segunda mitad del año. Claro. Entonces, eso es lo que tiene prácticamente nervioso al gobierno. Porque incluso está restringiéndole a los bancos la venta de dólares. Claro que sí. Ah, dólares. Es otra. Hay dos subiendo. Exacto. Por eso mismo. Indeteniblemente. Entonces, además, hoy leí un artículo muy interesante, como siempre, de Pavel Issa Contreras. Sí, sí. Que uno de las principales debilidades del gobierno de Danilo Medina en el plano de la economía ha sido que no tuvo el valor, como lo requería la situación, de hacer una reforma fiscal. Que se lo plantearon todos los sectores. Pero no se atrevía. No se atrevía. Por el costo político. Por el costo político. Pero además, porque estaba descalificado moralmente por el asunto de la corrupción. Claro. Porque entonces, probablemente no pudiese justificar por ante la población una reforma fiscal. Porque entonces la gente pudiera decir, pero ven acá, ¿más dinero para qué? Para robárselo. Para robárselo. Entonces, esas son de las cuestiones que ahora mismo, amables televidentes, están gravitando en una especie de inestabilidad y de inicio de una recesión económica en las repúblicas.